Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Rodo Gianotti. Bienvenido, bienvenida al canal. Aquí estamos para comenzar la reseña de una Biblia que es nuevita, recién salida del horno, que es la Biblia del Ministro, versión Nueva Biblia de las Américas. Aquí la tenemos, es esta que está aquí, y aquí la tenemos, la tradicional Biblia del Ministro, en versión Reina Valera 60. ¡Comencemos ya mismo con este video! Muy bien, y aquí la tenemos a las dos, a la Biblia del Ministro, la tradicional versión ultrafina, ya mismo, esta la voy a dejar aquí, y voy a mostrarles esta, que es la versión Reina Valera 60, es versión ultrafina, tapa de cuero, ¡ah! Canto dorado, miren lo que es, dos centímetros de ancho, tiene 22 de alto por 14 de ancho, es una Biblia muy bonita, muy bonita. Realmente es una Biblia que tiene un peso módico, no llega casi a un kilo, debe ser 900 gramos. Una Biblia que tiene muchísimo para darnos, hicimos un video mostrándola con mis manos, pero esta vez, frente a la novedad que tenemos, que es la Nueva Biblia de las Américas, en la versión de la Biblia del Ministro, aquí la tenemos, dijimos, vamos a mostrarlas las dos en profundidad. Para que vean esta, que es la Biblia del Ministro, versión Reina Valera 60, nos encontramos con una Biblia en tipografía 8, es una letra legible, no es letra grande, sino letra legible, y pronto vamos a marcar las diferencias entre la Biblia del Ministro, moderna, nueva, versión, nueva Biblia de las Américas, y en comparación con esta, ¿sí? En principio, esto es muy sencillo, porque no es una Biblia de estudio, sino es una Biblia para ministros evangélicos, para pastores sobre todo, porque tiene toda una guía de lo que es el manual del ministro dentro de la Biblia del Ministro. Entonces, lo único que hacemos al abrirla es encontrar el índice de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, y luego el Antiguo Testamento, comenzando con un mapa de la Palestina en el Antiguo Testamento, y luego el texto bíblico. El texto bíblico, que en la versión Reina Valera 60, va a ser en dos columnas, simplemente dos columnas, todo en texto negro, salvo que esta, la Biblia del Ministro, versión Reina Valera 60, va a tener palabras de Jesús en rojo, como podemos ver en los Evangelios. Todas las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento van a estar en rojo, no así palabras mesiánicas en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento será todo en color negro, nada más. Y el texto bíblico no va a tener comentarios, no va a tener introducciones a los libros, para nada. Directamente va a ser el texto bíblico, pero sí va a tener en la parte inferior todo lo que tiene que ver con citas de referencias de pasajes paralelos. Lo vamos a tener al final de cada una de las dos columnas del texto bíblico. Como les dije, tipografía número 8, legible, hoja bien blanca, tinta bien negra, se lee muy bien. Y en el Nuevo Testamento tenemos aquí todo lo que es cita de pasajes paralelos, no solamente de los pasajes en sí, como notas al pie, sino debajo de cada uno de los títulos, llevándonos a entender toda una mirada de los Evangelios sin ópticos, ¿sí? O sea, viendo los acontecimientos de cada una de las partes de la Biblia, donde se relata el mismo acontecimiento en otros de los Evangelios. Y en este caso, en la Biblia Reina Valera 60, la Biblia del Ministro, solamente al terminar la Biblia vamos a tener la tabla de pesos y medidas en el Nuevo Testamento. ¿Y dónde están la tabla de pesos y medidas del Antiguo Testamento? Al finalizar el Antiguo Testamento. Pero no solamente va a tener, luego de que termine el Libro de Malaquías, la tabla de pesos y medidas en el Antiguo Testamento, sino allí va a tener lo que se llama el plan de Dios para el ser humano, y que tiene que ver con la exposición de los pasajes bíblicos, siempre en versión Reina Valera 60, que hablan de el arrepentimiento, la salvación, el bautismo en agua, la sanidad divina, como una promesa para cada uno de nosotros, el bautismo en el Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo. Esto va a estar aquí, y luego tiene una guía personal del obrero cristiano. ¿Y qué es eso? Es toda una pauta que debemos seguir y tener en cuenta para ser buenos obreros de la obra de Dios. Como pastores, como ministros, evangélicos, como siervos de la gracia de Dios, ministrando y siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, va a presentar aquí toda la serie de versículos y frases también que son muy buenos. ¿Para qué? Para dar respuestas sencillas y con base bíblica ante ciertas inquietudes que pueden tener las personas frente a diálogos que pueden tener con el ministro en las diferentes circunstancias en que éste les sirva o se encuentre con personas. Por ejemplo, me esfuerzo por ser un buen cristiano. Bueno, aquí da las frases que puede decir y con respecto a el versículo que se puede tratar para darle base bíblica a esa respuesta. ¿Qué es el pecado? ¿O es demasiado lo que tengo que dejar? Mis pecados son pequeños. ¿Por qué me voy a preocupar? Y así a lo largo de, miren, todas estas hojas que tenemos aquí con base bíblica, ¿qué respuestas dar a las inquietudes de estas personas para arengarles y exhortarles a que se vuelvan a la gracia de Dios y que se comprometan con el mensaje del evangelio? Luego tenemos aquí el manual del ministro. Por eso se llama la Biblia del ministro, porque incluye entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aparte de lo que les dije, el llamado manual del ministro, que es una edición revisada y aumentada. El contenido de este manual del ministro va a llevar adelante todo lo que tiene que ver con la solemnidad del matrimonio, la importancia del matrimonio y todo lo que uno puede hablar previamente al casamiento con cada uno de los que se casan. Es muy, muy importante. Y luego va a tener una serie de ceremonias. ¿Cómo llevar adelante las ceremonias? Ya sea de casamiento o del resto de las actividades que va a llevar adelante un ministro religioso, un ministro evangélico, ¿sí? Entonces allí nos va a hablar de sermones en una sola frase para bodas, cómo llevar adelante las ceremonias del bautismo, también la aceptación de nuevos miembros, allí con base bíblica, allí con tipo de oraciones, allí con un bosquejo de cómo realizar cada una de las ceremonias con principio, fin, intermedio, frases, canciones, como sea, de acuerdo a cada una de las ceremonias, en cada una de estas va a desarrollar todo el funcionamiento y la presentación exclusiva de cada una de las ceremonias. La Santa Cena también. ¿Cómo llevar adelante esto que es la Santa Cena? Llevar adelante el ritual de el comer el pan, el tomar del vino, la lectura bíblica, quizás alguna u otro cántico de adoración en el medio de la ceremonia. Así también va a seguir con la meditación para utilizarse en las ceremonias de la Santa Cena. Luego se va a dedicar a la dedicación de los niños. Algo tan importante que es presentar a los niños al Señor. También tiene todo un protocolo a seguir, digamos, bíblicamente hablando, de contenido, de qué pasaje leer, qué oración hacer, cómo es el modelo de la oración. Muy bueno para cada uno de los ministros. Así también la acción de gracias por una quinceanera. Lo estamos viendo bien a fondo porque varias cosas que tiene esta Biblia la nueva Biblia de las Américas, la Biblia del Ministro, no la tiene. Por eso es que nos estamos dedicando ahora a esta. Luego se va a dedicar al ministerio a los enfermos. ¿Cómo poder desarrollar un ministerio para ayudar a aquellos que están pasando por un momento de enfermedad? No solamente desde el punto de vista de creer en la sanidad divina, sino también cómo asistir en esas circunstancias a los que están pasando por enfermedades. Luego va al otro punto. Venimos de las ceremonias para los niños que han nacido y son dedicados, pero también la triste realidad de que en algún momento vamos a pasar por la muerte o va a morir algún ser querido o algún miembro de la iglesia y el pastor tiene que dar el oficio del servicio fúnebre. Y allí es donde tiene que ir, orar por las personas que han ido, darles un mensaje, conmemorar un poco de la vida del fallecido. Bueno, todo lo que tiene que ver con el culto fúnebre, así llamado. Y así incluye las meditaciones para utilizarse durante un funeral. Muy importante al momento en que muchas palabras no es muy aconsejable, pero sí las necesarias y más cuando son de la palabra de Dios. Por eso es muy importante esta parte de esta Biblia. Dedicación del templo. Cuando un templo se inaugura y tiene que ser dedicado, bueno, allí está la ceremonia para la dedicación del templo. También la presentación de líderes de la iglesia local. El hecho de que cuando líderes son levantados, ya sea para un cargo ministerial, ya sea para un anexo, una nueva iglesia que se hable, cómo debe ser la presentación de líderes de la iglesia local. También la ordenación de ministros, que esto ya es un cargo de mayor responsabilidad, que es ordenar ministros, ya sea como misioneros, ya sea como pastores en otra ciudad. Bueno, se hace toda una ceremonia de lectura bíblica, de apoyo social en cuanto a la iglesia y también de cobertura espiritual desde el pastor presidente para abajo. Luego tenemos aquí lo que son las bodas de plata o las bodas de oro, que tienen que ver con los 25 años de casados o matrimonios que han cumplido 50 años de casados. Allí también, cómo celebrar, qué decir, de qué manera, qué oraciones hacer en ese momento tan particular de los matrimonios de nuestra congregación. Y finalmente, sermones de una sola frase, que en realidad es como si fuera el tronco de un sermón dicho en una sola frase que deja pensando la audiencia. Así que bueno, una ayudita más en cuanto a esto. Luego comienza el Nuevo Testamento. Hay un mapa que allí nos ubica desde la perspectiva del Nuevo Testamento y lo único que tenemos aquí, como ya lo dijimos, palabras de Jesús en rojo, citas de pasajes de referencia, también citas de pasajes de referencia debajo de cada título, hasta llegar al final de Apocalipsis. Y luego, así termina la Biblia del Ministro, versión Reina Valera 60. Pero ahora vamos a lo que vinimos también, que es a conocer la Nueva Biblia de las Américas, que es una versión muy entendible y muy recomendable, pero en la Biblia del Ministro. ¡Vamos! Y aquí la tenemos en la Biblia del Ministro, en la versión Nueva Biblia de las Américas. En principio les digo, esta Biblia debe pesar unos 300 gramos más, un poquito más de un kilo. Esta pesa aproximadamente 900 gramos, y es de un tamaño un poquito más alta. Verán que si ponemos esta arriba de esta, tiene 2 centímetros más de este lado y 2 centímetros más de esto, como podemos ver en la imagen. De esa manera nos damos cuenta que es un poquitito más grande. El lomo también, verán que tiene 5 milímetros más, pero miren lo que es la calidad de esta Biblia. ¡Muy bonita! Es de similcuero, el olor también es muy bonito, la verdad, canto dorado. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre esta Biblia y esta Biblia, entre las dos Biblias del Ministro? Es que la Nueva Biblia de las Américas va a tener letra grande. Ahora sí, dimos un salto. ¿Por qué? Porque al tener esta Biblia, tenés tipografía 8 y los años se van cumpliendo, los ojos empiezan a apagarse y comenzamos a usar anteojos, como verán yo, y una Biblia con tipografía número 12 es muy buena. Son 4 puntos más de tipografía 8 a tipografía 12. Se lee muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre esta y esta? Primero, la letra, el tamaño de la letra en la Nueva Biblia de las Américas, Biblia del Ministro, Nueva Biblia de las Américas. Tenemos aquí que es tipografía 12. Ahora, no tiene palabras de Jesús en rojo, no tiene. Sí tiene dos columnas del texto bíblico a la derecha, dos columnas del texto bíblico a la izquierda, y tiene todo lo que son las citas de pasajes paralelos, las referencias están abajo, en la parte de abajo, y tiene muchísimas, muchísimas. De hecho, les diría que hay muchas más citas de pasajes de referencias en la Nueva Biblia de las Américas que en la Biblia del Ministro, Reina Valera 60. Ahora, al terminar la Biblia, nos vamos a encontrar con el plan de salvación para el hombre, y aquí relaciona las verdades espirituales. Dios nos ama, el pecado nos separa de Dios, Jesucristo murió y resucitó por ti, que la decisión es tuya, y finalmente, que recibas a Cristo como Salvador y Señor. Luego de este plan de salvación, que todo ministro tenemos que saber al momento de evangelizar a las personas en cualquier lugar donde estemos, tenemos aquí el plan de lectura de la Biblia. Y aquí tenemos una primera opción, que tiene que ver con ir leyendo día a día, día a día, cada uno de los pasajes que aquí te dice, para que tildes a medida que vas leyendo en el día 1, 2, 3, 4, y así continuamente cada dos semanas, sobre diferentes temáticas que marca y pauta este plan de lectura de la Biblia. Y así hay una segunda opción, y hay una tercera opción para ir avanzando en la lectura de la Biblia. Luego tenemos esto todo al final de la Biblia, estamos en el final, igualmente, fíjense, tenemos la introducción al resumen gráfico de la Biblia. En letra grande se lee muy bien, todo en escala de grises. Y fíjense, resumen gráfico de la Biblia, marcando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también con una línea cronológica en la parte inferior, de una lectura muy legible y muy funcional a la comprensión del texto bíblico. Tenemos aquí la historia del mundo primitivo, fíjense todo lo que hay a lo largo de todo el contenido, con tablas, con gráficos, para comprender el texto bíblico con poca información, sin ahondar mucho. La historia del pueblo israel, hablando del pueblo en su primera parte, luego también la historia del pueblo israel, hablando de la tierra, lo que fue la conquista de la tierra y la división de las tribus, y luego también todo lo que tiene que ver con los pueblos que rondaban a cada una de las tierras en los gráficos, y finalmente la historia de Israel en cuanto a la parte de los reyes, así le dicen el reino, la división de Israel y de Judá, también en cuanto a los reinos divididos, y también los libros poéticos, que es el corazón de los judíos, allí llevando adelante toda la comprensión de cada uno de los libros poéticos, y también los libros proféticos. Aquí, a lo largo de todo el contenido de ellos, con cada uno de estos cuadros, comprendiendo la profundidad de lo que tiene que ver en esa etapa del pueblo israel, lo que la Biblia nos va a enseñar. Luego vamos a tener aquí todo lo que tiene que ver con los cuadros de la deportación a Babilonia, y el tiempo entre los dos testamentos, ese puente entre los testamentos, que ocurrió allí, pero en una línea cronológica, y en pocos textos, que nos van a llevar adelante la comprensión de esa etapa. Luego tenemos la vida de Jesucristo, todo lo que tiene que ver con cada una de la información que presentan los evangelios, con un mapa con el Ministerio Público de Jesucristo, luego la historia de la Iglesia Primitiva, llevando adelante todo lo que tenemos que saber en base a lo que dice el Libro de los Hechos, y un mapa ubicándonos en todo lo que fue en los viajes de Pablo, etcétera, 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 para ir avanzando sobre los escritos de la Iglesia Primitiva. Y aquí está muy bueno porque va ubicándonos en cuanto a cuál fue la carta que se escribió primero, cuáles después, cuáles fueron contemporáneas, para comprender un poco así el contexto bíblico del Nuevo Testamento. Así llegamos a los temas de las cartas del Nuevo Testamento, y ahí vamos a ver todas las cartas, la clave, o sea, la frase clave de esa carta, y el tema, desarrollándolo en un pequeño párrafo de dos o tres renglones para la comprensión rápida y al punto. Luego tenemos varias páginas de notas para terminar así la Biblia. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es la mitad. ¿Por qué? Porque vimos toda la Biblia y vimos también el final de la Biblia. Pero verán que tiene aquí en el lomo un uniero, el único uniero que tiene, que cuando ponemos el dedo allí, podemos abrir y dice recursos para el ministro. Y este es como si fuera el manual del ministro que tiene esta, pero un poco más somero, más al punto, no tiene tantas ceremonias. Ya lo vamos a ver. En principio tiene un prólogo del editor, y luego va directamente a lo que tiene que ver con la ceremonia de las bodas. Las cuestiones preliminares, qué hablar antes con el noviazgo, digamos, con las personas que se quieren casar, preparándolos para el matrimonio, y luego modelos de formulario de solicitud de ceremonia de bodas. Y luego allí tenemos todo lo que tiene que ver con la ceremonia de las bodas, ¿sí? Luego tenemos ejemplos de bosquejos de sermón para ceremonia de bodas. Y ahí tenemos varios ejemplos. Y tiene que ver con cómo debe ser la introducción, qué decir, cómo deben ser las oraciones, qué pasajes de la Biblia leer o no, pero queda consideración. ¿Por qué? Porque al final aparece esto, que es la lista de pasajes claves para ceremonia de bodas. Entonces, podemos tomar alguno de estos para ubicarlos dentro de los sermones. Por supuesto que queda elección para no decir siempre lo mismo en todas las ceremonias de bodas, sobre todo si es una iglesia grande y hay muchos casamientos en el año, para que tenga un toquecito diferente y para demostrar que la palabra de Dios es tan amplia con este tema sobre el matrimonio. Ahora, luego de ver aquí todos los pasajes para las ceremonias de bodas, se pasa a la otra, que es los funerales. ¿Cómo llevar adelante los funerales en manos de la administración pastoral? Y aquí tenemos todo lo que tiene que ver con eso, los registros y datos generales para servicio fúnebre, ejemplos de bosquejos de sermón para ceremonias fúnebres, y allí tenemos todos los ejemplos que necesitamos aprender para llevar adelante una ceremonia fúnebre. Ahora, ejemplos de palabras durante el sepelio, y aquí tenemos cosas que se pueden llegar a decir para llevar adelante el momento del entierro, es el sepelio, cuando ya no estamos en un lugar de velorio, digamos, sino que estamos allí, a punto de que el cajón se meta en la tierra y se tape con tierra. También allí hay palabras que decir, y aquí tenemos varios ejemplos y varios textos bíblicos o escrituras tradicionales para funerales. Y aquí nos da toda la lista, muchísimos pasajes para comprender y llevarlo adelante. Aquí tenemos las dedicaciones, que es esto de presentar a los niños delante del Señor para ser consagrados al Señor, donde no es un bautismo, donde se le tira agua, tipo la iglesia católica, sino que es una dedicación, un compromiso de los padres para presentar al niño al Señor y también para comprometerse en su educación cristiana, en su instrucción en el Evangelio. Aquí tenemos el bautismo y Santa Cena, que los incluye porque va a hablar de los dos. El bautismo como aquel acto de obediencia y de fe y de testimonio público de la conversión de un alma, donde el que creyera y fuera bautizado, dice la palabra. Y allí nos va a hablar del bautismo y de la Santa Cena como el sacramento que todos los cristianos tenemos en conmemoración de la venida de Cristo. Hagan esto en memoria de mí. Y aquí tenemos las escrituras tradicionales para el bautismo y la Santa Cena. Luego tenemos el servicio de adoración. Fíjense cuánto tiene, ¿no? Servicio de adoración. El hecho de buscar al Señor, el hecho de avanzar en nuestra vida cotidiana de devoción a Dios como congregación tan importante. Y aquí tenemos todo lo que tiene que ver con los ejemplos de frases y momentos claves para el ministro durante los servicios de adoración. Luego tenemos la última sección que es la sección de cuidado pastoral. El cuidado pastoral que no tiene que ver con el cuidado de uno mismo sino más que nada con cuidar la labor pastoral preocupándonos de cosas que realmente Dios quiere que el pastor haga y que están explícitas en la palabra del Señor. Y eso es muy importante como por ejemplo la visitación pastoral como por ejemplo todo lo que tiene que ver con cuándo visitar, qué pasajes podemos utilizar para poder visitar a las personas y darles a ellos una palabra de parte del Señor. También todo un apartado sobre invitaciones que es cuando el ministro invita a la persona a ser ministrado, a pasar a un altar, a lo que sea, cuestiones de cargas, de compromiso para salvación, para ser miembro, para dedicarse al servicio cristiano. Bueno, en fin, una cantidad de dedicaciones que tienen que ver con que el pastor pueda arengar, exhortar a la persona a un mayor compromiso cristiano. Y en este caso queda aquí. Y a diferencia de la Biblia de Reina Valera 60, la nueva Biblia de las Américas no va a tratar el tema de las quinceaneras y no va a tener otro tipo de temáticas que esta, la Reina Valera 60, sí habla. Y bueno, y aquí comienza el Nuevo Testamento, así que finalmente tenemos la Biblia completa, en el medio tenemos el manual del ministro en una u otra y es la verdad muy, pero muy, muy buena. la Biblia del ministro, versión Reina Valera 60 o la Nueva Biblia de las Américas, que no voy a hablar mucho sobre esta versión, la Nueva Biblia de las Américas, porque pronto vamos a tener un video, para eso suscribite al canal, para que te lleguen las notificaciones, pero mejor hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy, si te gustó el video ponéle me gusta y déjales un comentario. Hola, yo soy Juanpi y acordate, suscribite al canal y activar la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Chau! ¡Chau, chau!